¿Cuál es el sueño de los sueños? Y lo primero que pienso de verdad es, ya me quiero volver a acostar a dormir. El mondongo. Mis héroes son mis papás. El defecto que necesito cambiar es la impaciencia. Pero es que si lo cuento ya no es secreto. Siempre que sea un buen proyecto, cualquiera de los dos.